Un saludo a mi gente, es el Sayo, es el V-Meng, la fraternidad cinema que estuvo aquí hoy presente recordando el video de MC Greg en aquellos tiempos. Sistema Equinicial también estuvo aquí presente apoyando al rodaje. Las gracias para todos ellos y esperen lo nuevo que está por venir. Un saludo a mi gente desde el norte de la capital. Estamos trabajando aquí con mi brother Sayo SB, un nuevo video, MC Greg ahí. Espero les guste brother, paz y respeto para todos. Un saludo cordial. Muy pronto a la masacre en Cali.